Con líderes seccionales y líderes naturales del PRI aquí en Acapulco, ¿cuál es para promover su trayectoria política? Nos estamos preparando para la consulta a la base que se va a realizar para elegir al nuevo presidente del Comité Municipal del PRI aquí en Acapulco. Entonces es con vista a eso que estamos haciendo trabajo con las bases, con los seccionales para buscar su apoyo, de ellos y de los líderes naturales del partido. Entonces por eso estamos trabajando. Por otro lado, ¿cómo ve usted el primer informe de gobierno de Enrique Peña? Bueno, pues yo creo que se va a cumplir con el compromiso constitucional, se va a entregar en el Congreso el día primero de diciembre. Y luego, como lo han anunciado, o sea, nos pido un mensaje a la nación. Yo creo que se va a cumplir con las obligaciones constitucionales. ¿Cómo lo evalúan? Yo creo que muy bien. Las reformas van avanzando. En poco tiempo saldrá la última ley reglamentaria de la reforma educativa. Y vienen ya la financiera, la energética y la hacendaria. ¿Cómo le contaba el ciudadano, simpatiza usted con toda esta reforma que está impulsando el presidente Peña Nieto? Yo creo que sí. Ya no podemos esperar más tiempo. El país, sobre todo en el ramo energético, no puede ya perder más tiempo. Estamos perdiendo competitividad en muchas áreas, sobre todo en lo que es gas y petroquímica. Entonces, pues es urgente que se hagan estas modificaciones a la causa. Diputado, regresando al tema de la dirigencia municipal del PRI, ¿cómo considera usted la actual dirigencia? ¿Y por qué urge una renovación dentro del comité en Acapulco? Urge porque ya cumplió su ciclo, o sea, ya se terminó su periodo y es importante no estar en falta, ¿no? En falta porque ya está en días extra. Entonces, el PRI a nivel Estado está regularizando todos los comités que ya cumplieron su ciclo, que ya cumplieron su periodo y Acapulco es uno de ellos. Entonces, bueno, pues vamos a participar en la renovación del comité. ¿Va a procurar que no sea de añorvistas como ha sido hasta el día de hoy el PRI? Vamos a recuperar el partido, queremos abrirlo a la militancia. Yo iría en fórmula con Rosaura Rodríguez del grupo del senador René Juárez y vamos a hacer mancuerna y vamos a buscar regresar del PRI a la militancia, que ya no esté secuestrado por un solo grupo de PRIistas. ¿O no hay posibilidad de que haya una planilla de unidad? Bueno, siempre hay la posibilidad de una planilla de unidad. De hecho, es lo que el Comité Ejecutivo Estatal ha estado buscando en los diferentes lugares donde va a haber renovación. Pero aquí, cuando hay dos proyectos tan divergentes, pues por eso está el método de la consulta a las bases para que la ciudadanía decida, ¿no? Y ellos decidan qué ruta quieren que tome el PRI en la campaña. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias.